Esa zanja de safari lo que se hizo es en el tiempo cuando estaba todavía en tiempo de lluvia. Y usted sabe que en estas épocas, cualquier otro momento también llueve, ¿no? Y bueno, para que hay de muchos vecinos de ahí, han tenido reclamos sobre la detención de aguas en las cunetas. Y entonces hemos tenido, digamos, esos problemas cuando se estaba ya también cundiéndose mucho los mosquitos. Bueno, entonces, de esa manera se hizo esa zanja para que pueda excurrir. Ya, pero ahora está ahí prácticamente un peligro. Sí, exactamente, ya hemos visto que es un peligro, la verdad que es una avenida y todavía continúa, ¿no?, la salida. Y yo creo que usted sabe que en estos problemas que hemos entrado, hemos estado inmovilizados, no hemos podido trabajar. Y entonces ya, por lo menos ya a partir de hoy día, ya estamos por lo menos otra vuelta queriendo empezar a trabajar. Y bueno, en el transcurso de estos días, yo creo que vamos a rellenarlo, ¿no? Lo voy a hacerlo rellenar yo como en el sector de tráfico, ¿no?, viendo todas esas necesidades de las calles, ¿no? Entonces, lo voy a realizar ese trabajo. ¡Gracias!